Vamos a probar, y esto os lo vamos a enseñar el domingo, si quedan buenos después de congelar. Estos churros se pueden coger perfectamente así, sin ningún problema. Bueno, pues nada, ahora congelaremos estos churros, y el domingo veremos que salen riquísimos, riquísimos, riquísimos. Hola, ¿qué tal? ¿Os acordáis de nuestros churros? Los tenemos en el congelador. Los vamos a sacar, ya he puesto el aceite a calentar en la sartén, y ahora vamos a sacar nuestros churros congelados. En realidad, los churros que hicimos el otro día, vamos a ver cómo salen, vamos ahora mismo a freírlos. Vamos a hacer la prueba echándolos directamente, sin descongelar, como podéis ver. El churro está duro. El churro duro. Aquí he preparado un colador para dejar los churros y que caiga el aceite abajo. Hay gente que preferirá utilizar un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite. Esto ya al gusto de cada uno. Y os enseño cómo hacer los churros. De lo demás sabéis más que yo. Es domingo por la mañana, está todo el mundo callado. Por eso no oís nada, oís hasta el crepitar de la freidora, bueno, de la sartén. Ya se están dorando. Y vamos a ver, porque es la primera vez que lo hago esto de congelar los churros. Yo estoy tan deshago en el momento, pero el otro día pensé, bueno, y si te sobran, ¿qué? Pues también está bien saber que los puedes congelar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues como habéis podido comprobar, los churros congelados si los echas directamente, explotan, o sea que mejor no ponerlos. Por lo demás, el churro que veis aquí, fijaos, ha explotado por completo. Este es el último que quedaba y lo he dejado un poco más de tiempo y está un poco más negro. Pero por lo demás... Y os puedo decir que están deliciosos. Lastima que exploten, porque evidentemente no podemos dejar que exploten. Vamos a intentar cocinándolos, friéndolos, pero descongelados. A ver si es una cuestión... Esto es un experimento, estamos aprendiendo. ¿Vale? A ver si es una cuestión de que no se pueden echar directamente del congelador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a dejar que estos churritos, que todavía están duros, se descongelen. Y una vez que estén descongelados, lo vamos a freír. Y por si acaso, vamos a preparar nuevos para hacerlos. Para no quedarnos sin churros. Porque eso sí que sería un drama tremendo. Nos vemos en un momentito. Bueno, pues nada, hemos vuelto a hacer la masa en dos minutos. Hemos tardado. ¿Eh? Como el otro día... Un poquito de masa. Y ahora vamos a hacerlo... Pues igual directamente en la sartén. Pues nos ha salido con un vaso de agua. Esto es exactamente un vaso, un vaso de café con leche. De agua y un vaso de harina. Recordad que de agua y de harina la misma cantidad. Y que el agua tiene que estar al punto de hervir. Si no, no os va a salir bien. Ya os lo digo. Y nos sale la carga de una churrera. Vale, ahora es que tengamos el aceite a temperatura. La masa es un poquito más blanda que la otra. Ya se ve. Pues más blanda, sin problema. Vas a darle la vuelta, porque los churreros profesionales le dan la vuelta al churro también. ¿Cómo lo ves, Gemma? Yo bien. ¿Sí? A ver, luego de sabor. Tenemos ya el café con leche en el microondas. Lo he parado para que el ruido no nos moleste. Tengo cara, ¿sabéis de qué tengo cara? De domingo. De domingo de ponerme de churros hasta ahí. Pues ahí los tenéis. Y vamos a poner la segunda. La segunda rosca. La segunda rosca. ¿Cómo sabes cuando estás con una persona que puede ser tu pareja ideal? Cuando te acaban las frases. Vamos a hacer la segunda rosca. Muy bien. Esta es muy bonita, ¿eh? Esta es de profesional ya. Hombre, jeje. De una vez para otra uno aprende. Cuando empecé a hacer los churros, lo hacía en el piso de estudiantes. Un piso que compartí con tres chicas en la calle Toledo, en Hospitales, Barcelona. Y no tenía churrera. Éramos tan pobres que lo único que tenía para hacer los churros era una bolsa de plástico. Y los churros salían, mira, así. Así salían los churros. Y Sebrín, que era bailarina y era suiza y vivía en las montañas, así como la Heidy, ¿eh? Siempre decía, parece la carretera que va a mi casa, ¿eh? ¿Te imaginas que Sebrín me ve haciendo los churros por el YouTube? Fliparía. ¡Qué bueno! Un beso, Sebrín. Gran bailarina y coreógrafa. Y no están pegados, ¿eh? No están para nada pegados. Rico, sano, natural, barato, y como dice Maika, para toda la familia. ¿Cuánto daño has hecho, Arguiñano? Bueno, vaya que sí. Yo creo que alguna vez a Arguiñano también le ha explotado algo en la cocina. Seguro, ¿eh? Lo que pasa que es más listo y se lo ha callado. Se lo ha callado. Claro, si echas más, el aceite se enfría un poco, con lo cual les da más tiempo hacerse por dentro. Si el aceite también está demasiado caliente, pues se hace mucho por fuera y por dentro les cuesta más. Igual es lo que ha pasado y por eso han explotado antes, porque por fuera se fríen, se hace, se cierra la masa, se cauteriza, y por dentro todavía aquello está, un poco, ¿eh? Me he inventado esto. Y claro, cuando quiere salir, no puede salir, porque por fuera ya está frito y aquello hace, ¡boom! Pero, oye, impresionante, ¿eh? Me queda aquí media mañana para limpar la cocina. Bueno, esto ya está. Sacamos los churros. ¡Qué frío! ¡Oh! 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 Y vamos a hacer los que quedan, para no dejarlos ahí. Fijaos qué espectáculo, ¿eh? Esto es tremendo. Bueno, después los sacudes. Pues nada, estos los dejamos aquí, los vamos a poner nosotros, apagamos el fuego y a desayugar. Me he hecho el café con leche, con aspartamo, ¿eh? Bajo en calorías. Y ahora me meto los churros en el cuerpo, ¿qué os parece? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y así es tan bueno, pero mojar el churro ya es... ¡Buen provecho! Bueno, ya ha llegado el momento de... Quitamos el fuego y sacamos nuestro churro, que no nos lo vamos a comer, porque ya lo hemos comido. Pero que... Bueno, al menos sabemos que no explotan... ¡Buen provecho! ¡Gracias!